Betelgeuse. Betelgeuse es una muy buena película. Tenemos a Tim Burton en la producción, un director muy bueno, un director que ha hecho ya bastantes obras, tanto cinematográficas como ahora que está en la serie de miércoles, y ha intentado dejar de lado ese estilo gótico para centrarse más en el terror en sí. Tenemos una historia de terror infantil nunca antes vista, que es una pareja que va a una casa, mueren porque mueren ahogados con el coche, ellos al principio no se dan cuenta pero después sí, y llegan otros nuevos inquilinos a su nueva casa, cosa que les parece mal y los quieren echar de casa. Así que al principio contactan con Betelgeuse, este... no sé si es un payaso, un fantasma, pero es un personaje muy carismático, un personaje muy interesante y una gran actuación por parte de Michael Keaton. Yo en ciertos momentos casi me llega a recordar a Hades, de Hércules. Le doy el 7 a esta película.